Cuando es que nada, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Estamos con gente de la 27404, 27404, de sector de la calle Pou y Napoleón Garriol, ¿no es cierto? Estamos con Miguel Lima, policía retirado, científica de Jefatura de Policía de Colonia, Julio Fonseca, comisario mayor, licenciado también en seguridad pública, y con Walter Cardoso, a todos los conocemos, retirado, licenciado también de seguridad pública. Antes que nada, bienvenido, bueno, se han involucrado en esto de la política, pero bueno, cuéntenme un poquito, Julio, qué están proponiendo, qué están haciendo, por qué están trabajando. Buenas tardes. Buenas tardes, ante todo, muchas gracias por la invitación y darnos la posibilidad de hacernos conocer, más allá de que muchos nos conocen por nuestra actividad policial. Y bueno, esto fue, comenzó todo con una invitación del líder de la 404 en el departamento, de Napoleón Garriol, que tuvo la gentileza de ir a mi casa y plantearme la situación, y uno estaba mirando las redes, la problemática, la gente que se desahoga. Y bueno, nosotros pasamos a retiro y pensamos, no podemos quedarnos en casa, tenemos que hacer algo para poder aportar nuestro granito de arena. En mi caso personal, soy profesor y licenciado en seguridad pública, y tengo una trayectoria de 33 años en la Policía Nacional, y nos reunimos con Miguel, con Walter, planteé las ideas, me entendieron lo que queríamos, y lo que yo quería, y interpretaron bien, ellos también estaban con la misma intención de aportar. El Estado invirtió mucho en nosotros, en nuestra formación, y es una forma de devolverle al país lo que el país invirtió en nosotros. Y bueno, empezamos a trabajar en esto, que es algo nuevo, muy nuevo, aparte de ser nuevo, estamos aprendiendo a hacer política. Ninguno de los tres somos políticos, y somos policías de carrera, y bueno, incursionamos en esto tratando de que la gente de bien y los policías nos acompañen, ¿verdad? En mi caso personal, yo hace un año y poco, estuve trabajando con un grupo de oficiales que me llamaron, que el doctor Lacalle tuvo la gentileza de invitarnos, a los que saben en seguridad, ¿no?, ante esta problemática que hay flagelo de la delincuencia, y armamos un programa, un proyecto que está muy interesante, que es un shock de seguridad, en el cual una vez que el doctor Lacalle asuma como presidente de la República, al otro día se tiene que notar el cambio. Por eso se le llama shock en seguridad. Y bueno, está muy interesante, hay muchas cosas que se van a intentar aplicar, volver a viejas prácticas que se realizaban antes, jerarquizar al comisario, la figura del comisario en cada seccional, que hoy en día está muy desmerecida, y bueno, hay un montón de cosas que también Walter puede explicar, interesantes, ¿no? Y la formación también, se habla mucho de la formación científica, y bueno, en eso estamos tratando de colaborar y ayudar a Napoleón Garriol, también que hace tiempo que viene pidiendo cancha para ser protagonista en nuestro departamento, y bueno, esa es la intención nuestra, darle un amo. Vamos con Miguel Lino. Bueno, Miguel, contanos un poquito también tu actividad. Ya se pasaron a retiro, podías estar descansando, tranquilo, se me hace mucha mala sangre, pero bueno, ya no me lo cuento, contanos un poquito. Bueno, nosotros, en mi caso yo me he sacado el chip, pero al mismo tiempo hablo con policías en actividad, que me comentan qué es lo que está pasando, cómo están pasando, y uno tiene su corazoncito, yo, más de 30 años también, entonces pienso que le podemos dar una mano para ver si podemos revertir esa situación. Hay mucha gente, hay mucha policía que están pasando mal, lo entendemos, pero se puede hacer algo para dar una mano a ellos. ¿Cómo está la policía hoy? ¿Cómo la ven? Porque veo que están preocupados y se han involucrados. La policía en sí, dentro del departamento de Colonia, está desarticulada. Bien en sí, no sé bien los temas, digo, pero uno nota que los funcionarios están pasando mal. Hay un, lo que conocemos, un manoseo, no están sabiendo aprovechar a los mismos policías, nadie quiere hacer nada porque, desde arriba para abajo, hay un total, total, parte humana, entonces los policías están agotados, ya no es como antes que teníamos, nadie quiere, la mayoría quiere llegar a su casa, ir al trabajo, pero, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Estamos con Walter, bueno, Walter también, bienvenido a contarnos un poquito, también, esta movida, y como les decía a ellos, bueno, es una oportunidad para trabajar tantos años, jubilarse, descansar, y bueno, también involucrado. Bueno, te agradezco, lo habernos permitido en este momento, y agradezco a la ciudadanía que se va a poner escuchando y lo va a entender. Como dijo Julio, como dice Miguel, no somos políticos, pero sí, yo, 36 años de policía, pasé por los cuatro gobiernos, y lo que he visto en la policía en este momento, una decadencia, no del funcionario, al cual se le invirtió mucho más plata que en otros gobiernos, pero sí, ese miedo, que es lo que quiere decir Miguel, de veo el problema, voy, no voy, código nuevo, que fue puesto muy de apuro, y así no, así no, vamos a los primeros países del mundo, como lo insertaron, y como lo insertaron en Sudamérica, y Uruguay lo puso un día para el otro, cuando los fiscales no dan abasto para atender, antes, el comisario, yo, él, en la científica misma, ahora se llamaba a un juez, cuando era esa línea directa, ahora, el policía lo detengo, él sale primero que yo, ojo, entonces el policía siente miedo, si no tenemos esa comunicación que se perdió, porque un fiscal no da en abasto, ustedes lo ven en la prensa todos los días, ven en la prensa, el miedo de la gente, que denuncia, que mi hija, que me robaron, un niño de tres años muere de un tiro, en un tiroteo, cuando van a ver una moto, y todo lo mismo en la prensa, no puede ser en Uruguay, nos acostumbramos a uno o dos homicidios por día, estamos en Uruguay, muchachos, por favor a la policía le pido, y a esos seres humanos, que saben, cómo fue mi función, cómo fue la de él, y la de él, porque somos muy conocidos, como me conoces vos, en el departamento, si dirían, pa, ojo con este, y perdonen la prensa, ojo este milico que es bravo, o otra palabra tal vez, pero cuánta gente honrada decía, no, llámalo, porque mirá que te tire, no se le bane, pero claro, el policía tiene que tener un apoyo judicial, es lo que nos plantea Luis, por intermedio, me habló Julio, yo estaba en mi casa, como si vos, tranquilo en el campo, quietito, me llama Julio Walter, ¿podemos dejar que esto pase? No, no podemos Julio, te pones a pensar, y venimos de unas cunas, que nos criamos de otra manera, en Uruguay nos criamos de otra manera, no podemos dejar escapar, el Uruguay nuestro, el Uruguay de nuestros hijos, de nuestros nietos, se nos va a escapar de las manos, hay que poner un parato, ¿cómo se puede dar vueltas? Bueno, hay un plan, que como lo planteó Julio, disculpame, que pueden tener acceso, por los teléfonos, el plan, que el mismo Luis, el futuro presidente, si Dios quiere, tocó, perdónme la expresión, soy bien paisano, y vos me conocés, cada lechón en sus tetas, el modo de mamar, cuando llegó el momento de seguridad, se reunieron licenciados, abogados, comisarios retirados, y plantearon, él con muy buenos especialistas, lo miró, dice sí, por acá puede venir, como eso planteó la seguridad, la enseñanza, son cuatro shock, que inmediatamente, si Dios quiere, y lo tenemos de presidente a Luis, va a saltar al otro día, se tiene que empezar a anotar, si no, vamos a perder Uruguay, yo no lo quiero perder, si no me hubiera ido del país, somos jubilados, ¿me entiendes? Lo importante acá, lo básico, es volver a la unidad básica operacional, que son las seccionales, fortalecer la figura del comisario, como dije en principio, hoy se ha perdido la identidad, el ciudadano va, y no sabe quién es el comisario, menos los policías, se acuerdan que antes se conocían, y hoy en día, con el sistema que se está aplicando, el famoso pado, realmente, no está dando resultado, vemos que no da resultado, y bueno, volver a las comisiones de apoyo, a la seccional, que también, este gobierno, la sacó, esta política, la sacó, y que realmente era un nexo, porque generalmente, cuando va, el ciudadano a una seccional, es porque tiene un gran problema, entonces, muchas veces, conoce al integrante, de la comisión de apoyo, dice, ché, ¿sabés que tengo tal problema? así, y él, era el nexo con el comisario, usted sabe, el comisario, en una reunión, le comentaba, y bueno, uno se iba, como ese ciudadano, no tenía, tenía ese pudor, de concurrir a la seccional, concurría a la casa, iba y hablaba, como un vecino más, y le comentaba, cuál era la situación, el problema en el barrio, este, entonces, había una dinámica distinta, había una confianza, hoy en día, la gente está descreída, en la policía, y bueno, hay que fortalecer eso, pero no quiere decir, que sean malas personas, sino que de repente, estamos fallando, en la política, que se instrumentó, pero de repente, a veces, tienen la, el orgullo ese, de no ceder, y decirme, equivoqué, esto, no funciona, y es lo que está pasando, hoy en día, insistimos, tenemos que seguir, profesionalizando a la policía, hay unas, dentro del shock, hay una parte, que corresponde, a la policía científica, en formar, nuevos, peritos, en cada tema, y, y seguir profesionalizándola, pero también, no perder esa parte humana, en el cual, el policía, habla de igual a igual, con el ciudadano, y, este, y se entienden, y él le explican, porque, el ciudadano, cuando va a una seccional, no puede ser, que vaya con un problema, y salga con 10, porque es mal atendido, porque el policía, es displicente, porque todos, tenemos problemas, todos tenemos, problemas no, situaciones, y, que de repente, vaya con una situación, que para él, es un gran, es un gran problema, y que salga con 10 problemas, porque el policía, no lo atendió, como es debido, hay elecciones del 30, internas, importantísimas, si las hay, pero, mucha gente, no está muy informada, hay gente, como que no, no sé si voy, yo le voy a pedir a los tres, que cada uno, convoque, para este próximo 30, a su forma de ser, y porque obviamente, la 27404, si quiere empezamos, acá por, yo le pido a todos, a los ciudadanos, a los policías, que no tengan miedo, es como una obligación, porque después, se van a arrepentir, al no ir, en lo personal, yo exhorto, a nuestros, camaradas, y a los ciudadanos, de bien, que nos apoyen, que nos apoyen, que la, fue pensado, nosotros somos la 27404, y la agrupación, se llama, Dignidad Celeste, con mucha humildad, sin perder la dignidad, que eso es primordial, Dignidad Celeste, defensores de las leyes, esa es nuestra agrupación, y bueno, y en ese camino, vamos, regresar, a la, a las viejas, este, prácticas, ¿verdad? ¿Cómo volver un poco a la fuente? Volver un poco a la fuente, y, es más, dentro del shock, este, de seguridad, que quiere aplicar, Luis Lacalle, está, contratar, a mil policías, de la vieja guardia, como le decimos nosotros, para poder, reencargar, este caos, que hay, institucional, en la policía. ¿Es que lo que está jubilado, para poder volver? No. ¿Sí? Va a ser contratado, se le va a sugerir, ¿verdad? Acorde a su perfil, este, y es más, digo, de repente, cada, cada departamento, estima que, fulano, mengano, tienen un perfil que, que puede colaborar, a rearmar, y reagrupar todo, toda la institución, dentro del departamento, que tiene un, que es una pérdida, porque, yo en lo personal, pienso que los mejores policías, se fueron. este gobierno, los estimuló, a que se fueran, hoy la reserva moral, de la policía, está fuera de la policía, no quiero decir, que los policías, que están en actividad, sean corruptos, ni nada, pero los, muy buenos policías, el capital humano, que se fue, no fue valorado, hoy está, descansando en su casa, su merecido descanso, pero de repente, cuando podían dar, lo mejor de sí, porque, lo que dije en principio, el Estado invirtió en ello, en su formación, este, este gobierno estimó, que no eran necesarios, los mandó para la casa, los pasó a disponibilidad, que eso implica, este, percibir el 60% del sueldo, y bueno, antes de pasar a eso, se pasaron a retiro, y bueno, y hoy en día, lamentablemente, hay, las jerarquías superiores, son jóvenes, sin trayectoria, como digo, el respeto, se gana en la cancha, y al no tener trayectoria, como, es un término, que comúnmente vemos, en la televisión, que dicen, el tema de la trayectoria, no tienen ascendencia, sobre el personal, y no hay mando, entonces, ese es el gran problema, no tenemos mando, ¿sí? porque, uno cuando iba a un procedimiento, mandaba, mando, y me hago responsable, se implica una responsabilidad, si se comete un error, yo delego autoridad, en un policía, pero jamás responsabilidad, delego autoridad, pero no responsabilidad, yo soy responsable, y si el policía, comete un error, yo soy responsable, no es el policía que hizo, yo ordené, entonces, eso como que, ustedes ven, digo, nuestras autoridades, hoy en día, que sí, que no fue, que fue mal interpretada, la orden, entonces, el policía, como dijo Walter, no sabe qué hacer, tiene miedo, tiene miedo a tomar decisiones, a si un superior, le da una orden, también, dice, pa, y este, si este nunca ha estado, en un lugar difícil, que me viene a dar la orden a mí, quiere que vaya allá, no, entonces, todo ese diálogo, que uno sabe, que se, que se, practica a nivel funcional, va, va deteriorando la disciplina, en la institución, tan marcial, como es la policía, ¿verdad? permiso Julio, para no perder el tema, nos formamos, quien tenemos un abuelo vivo, un padre vivo, como se, se enseña en una familia, que es la policía, la familia policial, la familia nuestra, el consejo del padre, el consejo del abuelo, porque él lo vivió, él lo pisó, él sabe que ahí te vas a equivocar, te ocasi, y te quemás, eso es lo que se perdió, que dice Julio, ese comando, que tendríamos que tener, que tiene la experiencia, y en la mesa, y en una reunión, se sacaron las comisiones de apoyo, vos vas a una sesional, encontrás uno o dos policías, y lo tenés por radio, no, la enseñanza en la policía, como lo viví yo, que arranqué haciendo recorridas a caballo, con 18 años, recorridas a caballo en la séptima, hablando con el vecino, como dice Julio, y me venía con ese problema, y se lo planteaba el comisario, ahora es difícil, un pobre policía vea al comisario, si viven todos corriendo, y tenés uno solo, en cada sesional a veces, uno o dos, y ahí se pierde esa comunicación, que es lo que ayuda, a interiorizarse, de lo que le está pasando, a la ciudadanía, porque vos hablás con un vecino, hablás con el almacenero, hablás, y esa comunicación se perdió, eso tiene que tenerlo el policía. Y el gran problema que se plantea acá, cuando yo dije que hubo una fuga masiva, de toda esa gente grande, que uno cuando llegaba como oficial, a una seccional, oficial jovencito, aprendía del comisario viejo, y el agente cuando iba a una seccional, aprendía del sargento primero, del suboficial veterano, toda esa gente se fue, entonces esa transmisión oral, y del conocimiento empírico, hoy no ocurre, entonces los policías andan a la deriva, porque en ese momento, nosotros aprendíamos de ello, era el tutor que nos llevaba, hasta que podíamos, nos enseñaba a caminar, y a transitar por el camino de la institución, y hoy en día, toda esa gente se fue, ese capital humano, se fue, lo estimularon a irse, porque hablaron de la nueva policía, sin prever esto que está pasando, está pasando esta inseguridad, porque los policías que tenemos, son policías nuevos, no quiere decir que sean malos, son policías nuevos, tienen desconocimiento, andan a la deriva, no tienen ese liderazgo, que se necesita, y el respaldo que se necesita, como para poder trabajar, con confianza, con el que sé que estoy respaldado, porque el superior me respalda, y porque estoy aprendiendo, y ese es el gran tema, ¿no? Permiso Julio, ¿y por qué el 30? ¿Por qué el 30 precisamos de ustedes muchachos? El policía si está en actividad, puede votar igual, somos parte de la sociedad, yo siempre dije que somos el límite, en eso con Julio, me dice somos parte, no, somos límite, somos el que le decimos, aquel que viene portándose mal, parate, hay maneras y maneras, ¿no? Parate, somos el límite, pero somos parte de esa sociedad, todos ustedes, policía, que ahora, Luis, nos plantea, por intermedio, de todos los comisarios y abogados que se sentaron, un respaldo que estamos previsando para defender esa ciudadanía, esa ciudadanía de bien, que conoce cómo era el proceder de la policía, también precisamos el 30, porque al agarrar una fuerza, en la 27404, Julio va a poder hablar con Napoleón, Napoleón a Luis, es toda una escalera, es política, y es donde podemos pedir algo para respaldar la seguridad del pueblo, hablo de Colonia, nosotros somos los coloñenses, pero eso tiene que ser en todo el Uruguay, no va a ser fácil, pero no es imposible, claro, seamos los mejores, a todo el mundo le digo lo mismo, la mejor suerte, porque la suerte de ustedes, la suerte de nosotros, y más este tema, es tan sencillo, tan complicado como es la seguridad, lo importante acá, digo, Colonia, hablando de Colonia específicamente, nosotros lo que tenemos para ofrecer es el turismo, ¿verdad? Pero dentro del turismo, no podemos comparar nuestras playas con Miami, con el Caribe, lo que tenemos para ofrecer es seguridad, si nosotros perdemos eso, no tenemos nada, tenemos que pelear para que Colonia sea un departamento seguro, que el turista vuelva a confiar, que no podemos perder esa fuente de ingreso que tiene el departamento, entonces tenemos que hacer una política real, real y verdadera, y asumir las responsabilidades, que ese es el gran problema que hoy se tiene, no se asumen las responsabilidades, nuestras autoridades no asumen responsabilidades, eluden responsabilidades, y eso es debido al desconocimiento, y que nuestros mandos superiores, lo que dije en principio, son jóvenes, no quiere decir que sean malos, pero han estimulado a que hagan carreras meteóricas, sin tener esa trayectoria que se gana con los años, el respeto que se gana del personal, decir, bueno, nosotros nos paramos acá, y todo el mundo boca abajo, como decimos en la jerga nuestra, todo el mundo boca abajo, porque mandamos, con nuestra presencia, con nuestra imagen, simplemente, nada más, muchas veces había jolgorio, en una reunión de personal, y uno se paraba y se quedaba en silencio, mirando, cuando quería acordar, empezaban, y quedaban en silencio, eso era respeto, era respeto, no era miedo, era respeto, respeto por la figura, por lo que significaba cada uno de nosotros, que se lo había ganado, en operativos, en situaciones difíciles, donde muchas veces nos costaba tomar una decisión, que nos podía costar la libertad, o nos podía costar la vida, y que a un juez le costaba meses en tomar una decisión, a nosotros, en dos segundos teníamos que decidir eso, y bueno, y ese personal se sentía respaldado, por esa figura, hoy en día, no está pasando eso. Gracias.